Hola, soy Jenny. Hola, soy Alex. Hola, yo tengo 17 años y Alex tengo 27 años. A Paula tengo 16 años. Estamos 17 años y ella es 16 años. Estudiamos en su florence en Alemania, España. Estamos de Lorenzo, en Galicia, España. Y vamos hablando de deportes. Y vamos hablando de deportes. A mí me gusta el fútbol y a Paula y a Alex le gusta el ganar. Jenny likes to play fútbol y a Alex le gusta el fútbol y a Alex le gusta el fútbol.